Información entregada por la comunidad en el municipio de Chiriguaná, en especial padres de familias, quienes por medio de la red de participación cívica, hacen saber a la Policía Nacional de un inmueble ubicado cerca de un colegio y un parque, donde se estarían comercializando alucinógenos, dio inicio a una investigación por medio de la SIJIM. Producto de esa investigación se recolectan evidencias suficientes con las que se solicitan la orden de registro y allanamiento, con la cual uniformados llegan hasta la carrera tercera con calle Quinta, barrio La Unión. En dicho inmueble se encuentra ubicado cerca del parque Villa Olímpica Alejandro Aroca y de la institución educativa Rafael Argo Tevega, escuela número 6, sede Camposoto. En este inmueble se hallaron 120 dosis de marihuana con un peso de 101 gramos y 25 dosis de base de coca, con un peso neto de 25 gramos. Por lo anterior se procede a capturar a Pedro José Pontón Uribe, ocupación, oficios varios, como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, dejado a disposición de la Fiscalía 31, seccional de Chiriguaná. ¡Gracias! ¡Gracias!